No me adentro a un extranjero que es cariños a mi abuelo y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! Lo demás era bonito, pero el brazo no saldrá como cuando me canta una canción colombiana ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Colombiano! ¡Colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo!